Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, gracias por preguntar. Sé que está muy oscuro hoy. Tengo la esperanza de que a lo largo del vídeo el sol vaya saliendo, las nubes se diluyan y entre el sol. Pero en nada yo dejaré de depender de la luz natural porque mis suegros, por Navidad, que ha llegado ahora, me han regalado el último accesorio que necesitaba yo para ser youtuber profesional. Que yo empecé grabando con la webcam del portátil sin micrófono y sin nada. Y de hecho, gran parte de los vídeos de este canal están grabados así, pero en los últimos años pues ahora una cámara, ahora un micro. Y ahora pues finalmente los focos. Aquí están los focos, que aún no los he montado. Así que nada, ya en principio tendremos una luz normal que no sea cambiante y que no dependa yo de los astros y de la voluntad caprichosa de los dioses. Aunque supongo que un dios puede estropear perfectamente un foco si se lo propone. Pero bueno, temas técnicos aparte. Hacía muchísimo tiempo que quería grabar este vídeo. Espero que no quede muy largo porque realmente contiene muchísima información. Hacía muchísimo tiempo que os quería hablar de las tragedias griegas. Que sin duda tienen un lugar muy especial y muy importante en la historia de la literatura. El primer contacto que tuve yo con la tragedia griega fue con la película de Hércules, de Disney. Era una de mis películas favoritas cuando era pequeño. De verdad yo estaba obsesionado con Hércules. E incluso de mayor, admiro muchísimo la película. Ya no solo por las canciones, que son geniales, de las mejores de Disney, sino también por esa idea de introducir los coros. Que por cierto, yo os lo contaré, pero los coros provienen precisamente de la tragedia griega. O sea que aquí lo que hizo Disney fue adaptar una cosa típicamente de la antigua Grecia, del arte de la antigua Grecia y reinventarla pues como con unos coros de gospel. Adquieren como las musas, van narrando la historia que se nos muestra, tienen la funcionalidad de los coros de antigua Grecia, pero un estilo de los coros de gospel. Me encanta, me encanta. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de Hércules. Al principio de todo de Hércules, cuando un aburrido narrador nos introduce la figura de Hércules, las musas, las divertidas musas, lo interrumpen. Diciéndole que sí, sí, continúa así. Esto parecerá más una tragedia griega que otra cosa. Yo ya de pequeño recuerdo perfectamente cuando fui al cine y me quedé con el concepto de tragedia griega. Decir, ¿qué es esto? ¿Qué es una tragedia griega? Esa fue la primera vez en mi vida que escuché algo parecido a tragedia griega. Pero seguramente a través de muchas otras historias, porque por ejemplo que es de El Rey León, que era otra película que me encantaba, proviene de Hamlet y Hamlet es una tragedia. Y el origen de la tragedia lo encontramos en la tragedia griega. O sea que yo ya estaba rodeado de cosas que provenían de la tragedia griega. No sé si se me entiende. Pero la primera vez que escuché hablar de la tragedia griega fue al principio de la película de Hércules. Que por cierto, la canción que van cantando las musas a lo largo de toda la película de Hércules va diciendo pues que esa historia es tan cierta como tú. Yo recuerdo perfectamente saliendo del cine y diciendo Pero mamá, la historia de Hércules ocurrió de verdad. Pues una película de ficción. Y mi madre diciéndome No, no, es una película de ficción. Hércules no existió. No existían los monstruos. Pero yo no me lo creía. Incluso recuerdo que me enfadé con mi madre diciendo Que no es verdad mamá. Las musas dicen que esa historia es tan cierta como tú. Y si lo dicen las musas va a misa. Musa a misa. Pero bueno, de verdad que os tengo que contar muchas cosas. No quiero que quede un vídeo eterno. Así que me dejo de temas técnicos y de Hércules y me voy directo al grano. Bienvenidos a Trotalibros. La idea de este vídeo no es tanto hacer una clase magistral que yo no tengo ni los conocimientos ni nada de lo que se necesita para hacer una clase magistral sobre tragedia griega. Sino básicamente hacer como un Shakespeareando, ¿no? Esos vídeos que hago sobre Shakespeare simplemente hablando desde la perspectiva de un ignorante que disfruta de estas obras y que quiere compartir pues sus reflexiones, sus impresiones subjetivas sobre estas obras. Esta es la intención de este vídeo. Sin más, no es más ambicioso que esto. Y mi idea es hablaros de cuatro obras fundamentales de la tragedia griega. Cuatro tragedias griegas que no te puedes perder. Y además, esto lo he improvisado a última hora, me gustaría hablaros, ¿no? Relacionar cada una de estas tragedias griegas con una obra más moderna de la literatura, más conocida, más próxima en todos los sentidos a nosotros para intentar demostrar que los dilemas y los temas que toca la tragedia griega tan lejana en la antigua Grecia son dilemas, son temas inmortales que se han repetido hasta la saciedad ya no solo en el cine o en películas de Disney, sino en la literatura. Intentar transmitir cómo la tragedia griega, ese género que alcanzó su apogeo en la Atenas del siglo V antes de Cristo, está absolutamente presente en toda la historia de la literatura. Hay muchas teorías de que es una tragedia, que es el género trágico, porque, claro, es un género que ha estado presente a lo largo de toda la historia y, por lo tanto, se ha ido reinventando, se han ido incorporando temas, Shakespeare lo revolucionó, etcétera, etcétera. Pero el tema primordial, esencial, si vamos allá a la tragedia griega, a los orígenes, es la caída de un personaje importante. Todas las tragedias comparten esto, te presentan un personaje muy importante por X o por Y, te relatan su caída trágica. Y ahora ya, sin más dilación, me gustaría hablaros de los tres autores más importantes de la tragedia griega por orden cronológico, también para ir observando, descubriendo juntos cómo la tragedia griega evolucionó en esos años de máximo resplandor en la antigua Grecia y el primero, sin duda, lo encontramos en Esquilo. Esquilo fue autor de 82 piezas, o sea, se dice pronto 82, pero de estas 82 solo se conservan 7. Esto ya nos indica que lo que conocemos de la tragedia griega es más de oídas que de tenerlo. Sí que nos constan todos los temas, técnicas, etcétera, porque realmente existía un debate público en la antigua Grecia alrededor de las tragedias existían certámenes donde los grandes autores se enfrentaban. De hecho, Esquilo fue como el autor invicto ganaba todos los concursos hasta que un joven talento, un tal Sófocles, lo derrotó por primera vez. Pero la tragedia griega en esos años de democracia próspera en Atenas estaba en el debate público, se hablaba mucho de ello y por esto nos constan todas las piezas, todas las obras creadas por estos autores. Pero conservamos muy poco, conservamos muy poco y es una gran lástima. Esquilo fue quien trajo la edad dorada, la tragedia griega. Sí que existía de antes, pero Esquilo lo llevó a otro nivel completamente diferente. Por ejemplo, introdujo el uso de las máscaras. Esas máscaras que aún hoy son el símbolo del teatro, ¿no? Esas máscaras tristes y alegres que se han convertido en un símbolo y que provienen de la antigua Grecia. El responsable de eso fue Esquilo y asimismo introdujo las trilogías. Eso que todo el mundo dice, uy, las trilogías se han puesto de moda, ¿cuál es el origen? ¿El Señor de los Anillos? ¿Crepúsculo? No, el origen de las trilogías ya lo encontramos en la antigua Grecia. Esquilo introdujo el formato de la trilogía para crear una obra larga que tuviera tiempo o no de volverse compleja y de dejar brillar a sus actores y desarrollar una historia completa que normalmente, de hecho, aunque fueran tres piezas diferentes, se interpretaba a seguido y se interpretaba a lo largo de todo un día, desde que salía al sol hasta que se ponía. La razón por la que Esquilo aguantó tanto tiempo siendo invicto en todos los certámenes de tragedia griega es primero por su evidente talento y también por su flexibilidad, ¿no? Cómo aceptó todas las innovaciones fuera de cerrarse en su género y en lo que había creado, aceptaba los nuevos tiempos, se adaptaba y buscaba constantemente la forma de innovar. Eso veremos que es una cosa que comparten los tres autores de los que os quiero hablar en este vídeo. Los tres revolucionaron, cambiaron, innovaron el género de la tragedia griega y por esto están en el Olimpo, ¿no? de la tragedia griega. Esto es un tema ya para incluso reflexionar cómo los autores recordados son los que se atreven a innovar y los que se atreven a impulsar su arte a otros lugares desconocidos hasta entonces. La única excepción a esa flexibilidad, a esta apertura a la innovación de Esquilo fue su respeto escrupuloso a las divinidades. O sea, Esquilo digamos que era como el viejo más tradicional y para él el tema de la religión y los mitos, la mitología griega era muy importante y aquí es donde su arte no encontraba su límite. Límite que veremos como los siguientes autores ya traspasaron sin ningún problema. Mencionar que en las obras de Esquilo los coros tienen gran importancia. Los coros los utilizaba para dar una voz fuera de la historia, ¿no? como de narrador omnisciente que de vez en cuando pues se incorpora a la historia para narrarla desde fuera. En el último Café de Mendel, el podcast que hago junto a José Carlos Rodrigo, os dejo el link por aquí abajo. Hablamos de la tragedia griega, hablamos de Esquilo y José Carlos Rodrigo me contó ese curioso mito sobre su muerte que dice que Esquilo se había retirado a las afueras de la ciudad de Gela para reflexionar, para inspirarse para una nueva obra y de repente recibió en su cabeza el impacto del caparazón de una tortuga que había arrojado un águila. Las malas lenguas dicen que el águila habría confundido la calva de Esquilo con una roca. Bueno, esto es de estas cosas que nadie sabe si es verdad, si es mentira, si es verdad, pero he exagerado mil veces, pero me hace gracia que el Sócrates, digamos, de la tragedia griega quien revolucionó el género y lo empezó de alguna manera muriese pues así por el impacto de un caparazón de una tortuga. ¿Y cuál es la obra de Esquilo de la que me gustaría hablaros? Pues Prometeo Encadenado. Es sin duda su obra más famosa, su obra más leída. De las tragedias de las que os hablaré hoy, sin duda, Prometeo Encadenado es la que tiene más presencia de dioses y es que básicamente esta tragedia retrata una narración compuesta de dioses, o sea, todos los personajes que aparecen aquí son divinidades. Empieza cuando Hefesto, siguiendo órdenes de Zeus, encadena a Prometeo a una roca del Cáucaso, ¿no? El famoso castigo de Zeus a Prometeo por haber desobedecido sus órdenes o por dar la espalda a los suyos, es decir, a los dioses, es decir, a sus órdenes como tirano que era y por su amor a los hombres, a la raza humana, desobedecerlos. Se lo toma como una tradición y por esto lo castiga a estar para siempre encadenado a una roca mientras un águila le roe el hígado que pasa a regenerarse y le vuelve a roer, o sea, un castigo fuerte, fuertito, o sea, Zeus estaba bastante cabreado por el tema. Prometeo encadenado era la primera parte de una trilogía que se llama Prometeia que seguiría con Prometeo liberado y Prometeo portador de fuego. Estas dos las hemos perdido y solo nos quedamos pues con la primera parte, solo tenemos de forma completa la primera parte de esta trilogía. Toda la hora prácticamente es el diálogo de Prometeo mientras está encadenado con otros dioses y personajes que lo vienen a visitar y vienen a hablar con él en el Cáucaso. Para mí el tema de esta obra es la desgracia que acarrea a quien sigue lo que considera correcto en contra del poder despótico, ¿no? Y como Prometeo resiste el castigo y se niega a revelar una profecía que lo podría liberar, ¿no? Es un titán que sigue el camino correcto por muchas desventuras que le acarree. Acepta las consecuencias. A mí me recordó incluso a la figura de Sócrates, ¿no? Cómo terminó, cómo aceptó el castigo que la sociedad le imponía por algo que no había hecho, por algo que era inocente y se le ofrece la oportunidad de escapar, de huir, de exiliarse y él se niega. Quiere seguir el camino correcto y si esto le acarrea la desventura pues para él su honestidad y su dignidad está por encima de eso. Yo creo que a la hora de relacionar Prometeo encadenado con una obra moderna es casi obligado ya solo por el uso compartido del mito de Prometeo Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. El subtítulo de esta novela El moderno Prometeo viene de que el científico Víctor Frankenstein de alguna manera rivaliza con los dioses al dar vida a una materia muerta. Esto es precisamente lo que hace con su criatura, ¿no? En Prometeo encadenado a través de la figura de Prometeo nos encontramos con uno de esos dilemas que se van a repetir en otras tragedias griegas de poner en la balanza el camino correcto o el camino que más te conviene. En este caso Prometeo sin duda lo que más le convenía es quedarse con los suyos, la raza fuerte, las divinidades y los titanes habría sido feliz pero al no considerar correcta la decisión del poder despótico de esclavizar y de dejar primitivos a los hombres al arrebatarles el fuego se revela contra este poder para hacer lo correcto devolverles el fuego. Vamos al siguiente autor a Sófocles ese joven talento en ascenso que fue el primero que derrotó a Esquilo en un certamen ante la incredulidad de gran parte de la sociedad ateniense. Sófocles escribió 123 tragedias de las que desgraciadamente sólo conservamos 7. No es Baladí el hecho de que Sófocles fuera el primero en derrotar a Esquilo representa en todos los sentidos un paso adelante más atrevido en la tragedia griega introduce muchísimas innovaciones como la invención de la escenografía va reduciendo el peso de los coros esos coros que eran tan importantes en las obras de Esquilo rompe con las tradicionales trilogías de Esquilo y sobre todo inventa el monólogo esos momentos en los que los actores hablan consigo mismos reflexionan en voz alta y los monólogos permitieron de alguna manera que los actores se lucieran más pudieran demostrar ante el público sus habilidades teatrales si he contado el tema de la muerte de Esquilo no me puedo estar de contar lo que le pasó a Sófocles en su vejez en su vejez se decía de Sófocles que era muy tacaño que era muy agarrado con el dinero e incluso fue llevado a la justicia por su hijo Yofonte que alegó que su padre había llevado la tacañería a un extremo tan fuerte que lo consideraba falto de razón y por lo tanto pues pedía al tribunal que le diera a él las facultades para administrar su patrimonio y su dinero pero el tema es que Sófocles salió absuelto de este juicio ¿cómo? para demostrar que no había perdido la razón ante el tribunal recitó de memoria gran parte de su obra Edipo en Colono y precisamente Edipo en Colono es la parte central de su trilogía más famosa que empieza con Edipo Rey seguro que habéis oído hablar de Edipo Rey es una de las tragedias griegas más importantes y básicamente narra la tragedia de Edipo cuando los reyes de Tebas tienen un hijo un oráculo les dice que su hijo matará a su padre y se casará con su madre y para evitar esto los reyes llaman a un pastor y le ordenan que se lleve a su bebé y lo mate sin embargo a lo largo de esta obra descubriremos la incapacidad de los seres humanos de esquivar el destino profetizado por el oráculo de hecho la historia arranca cuando una peste está asolando la ciudad de Corinto y su rey Edipo consulta un oráculo pues para descubrir por qué los dioses están castigando a su ciudad a su reino con esta peste con tanta muerte y qué puede hacer él para acabar con esta peste para salvar a su ciudad como había hecho antaño y el oráculo le dice pues que la única manera es descubrir la verdad para mí el tema de Edipo rey es la lucha con el destino en esa historia ves como todos los personajes están como desesperados intentando luchar contra ese destino anunciado y son incapaces de escapar de él son incapaces de evitarlo la imposibilidad de salir victorioso luchando contra tu destino esta obra aunque ya era muy importante y muy famosa se hizo especialmente famosa con lo que Sigmund Freud denominó complejo de Edipo Sigmund Freud utilizó la obra de Sófocles para desarrollar una teoría de gente que tiene el llamado complejo de Edipo que es el deseo de un niño por su madre su madre es el primer objeto de deseo sexual inconsciente y a la vez el odio hacia el padre el anhelo de sustituir al padre como marido de la madre que es exactamente lo que les dice el oráculo a los reyes de Tebas e incluso Sigmund Freud para desarrollar sus teorías ya no solo se apoya en Edipo Rey sino también incluso en Hamlet de William Shakespeare para confirmar que es un complejo que siempre ha existido con qué obra moderna se podría relacionar Edipo Rey pues sin duda aquí brilla el nombre de Gabriel García Márquez que confesó que Edipo Rey era una de sus obras favoritas que le fascinó desde la primera vez que lo leyó y que lo ha influenciado muchísimo de hecho Gabriel García Márquez realizó el guión de una película que se llamaba Edipo Alcalde también vemos en Cien Años de Soledad los casos de incesto que tienen lugar en Cien Años de Soledad pueden recordar en muchos sentidos el de Edipo Rey incluso a concepción del destino ese destino que se repite en la historia de los Buendía Edipo Rey se ve implícitamente en Cien Años de Soledad pero la obra que me gustaría citar de Gabriel García Márquez en relación con Edipo Rey seguramente ya lo habréis adivinado es Crónica de una muerte anunciada en Crónica de una muerte anunciada vemos como casi se hace una profecía esa muerte anunciada tantas veces anunciada y vemos que por mucho que sus personajes lo intenten y por muchas oportunidades que se dan para evitar esa muerte el destino es más fuerte y hace que todos los astros se alineen para que finalmente se dé esa muerte largamente anunciada y que habría sido tan fácilmente evitable volvemos a estar una vez más ante la incapacidad de alguien de luchar de huir de su destino sin duda no puedo dejar de hablar de otra obra de Sófocles que junto a Edipo Rey siempre se cita es imprescindible y para mí introduce uno de los temas más interesantes de la literatura y se trata de Antígona Antígona es la última parte de la trilogía que empezamos con Edipo Rey en medio está Edipo en colono y se desarrolla una vez los dos hijos de Edipo ya se han matado entre sí porque habían acordado que se irían turnando la monarquía y uno se niega y se hagan matando los dos y conocemos al nuevo gobernante de Tebas que es Creonte y Creonte hermano de la anterior reina Yocasta decide que uno de estos hermanos sea honrado y el otro sea considerado un traidor sea abandonado a la vergüenza pública y ni siquiera reciba los honores de un entierro sin recibir los ritos sagrados se esté pudriendo en el mismo campo de batalla presa de los animales carroñeros este era el peor castigo de la época el peor de los deshonores que se te podía dar y Creonte lo justifica pues porque él considera que ese hermano fue un traidor y por lo tanto para que todo el mundo aprenda de su traición ordena la pena de muerte para quien se atreva a honrarlo y a desobecer sus órdenes de que se pudra en el campo de batalla y aquí es donde conocemos Antígona la hermana también hija de Edipo hermana de los dos hombres que se mataron para hacerse con el poder esta hermana Antígona cuidó de Edipo mientras sus dos hermanos se pelean por el poder y ahora ha vuelto y es conocerla y descubrir su piedad y como está decidida sean cuales sean los errores que cometió su hermano en vida a darle un entierro digno contraviniendo las leyes del nuevo gobernante el tema para mí el más interesante de todas las tragedias de las que os hablo en este vídeo es la pugna entre las leyes humanas y las leyes divinas sí que es cierto que en Antígona se habla de las leyes divinas de las leyes de los dioses pero el lector enseguida verá que es completamente aplicable a nuestro tiempo porque aquí de lo que nos habla Sófocles es de la pugna entre las leyes humanas y la ética la conciencia Antígona sabe muy bien las consecuencias que acarreará su piedad hacia su hermano su decisión de darle sepultura sabe que la pena es la muerte pero ella obedece leyes superiores leyes superiores a las humanas obedece las leyes de la ética de lo correcto de la conciencia ella equipara las leyes divinas este mismo conflicto yo lo vi muchísimas veces a una obra mucho más moderna que en Antígona que es Los miserables de Víctor Hugo vemos en todo momento como Jan Baljan está poniendo en balance las leyes humanas que se le aplican contra lo que él considera justo y lo que él considera lo correcto pero ya no solo en Jan Baljan lo vemos en Javert en una escena final que no voy a revelar porque sería un spoiler pero Javert es la encarnación de la ley humana para él lo único correcto en el mundo son las leyes aplicables y que se apliquen al pie de la letra que hacer acatar las leyes por injustas que sean o seguir la justicia y por último el último de los tres autores de tragedia griega de los que os quería hablar es Eurípides Eurípides es autor de 92 obras de las que solo se conservan 18 y su innovación fue el realismo introducir el realismo en la tragedia griega hasta ahora los protagonistas de la tragedia griega sea incluso Antígona Edipo o Prometeo son casi diría héroes decididos siempre seguros de sí mismos de sus valores en cambio los protagonistas de Eurípides son humanos tienen inseguridades vacilan se dejan llevar muchas veces por los impulsos cometen errores se vengan aman son humanos en definitiva además Eurípides fue un autor muy polémico porque introducía personajes como mujeres fuertes independientes o esclavos inteligentes y a la vez satirizaba héroes y divinidades o sea cambió en muchas ocasiones los roles los dioses y los grandes personajes de los mitos normalmente eran realzados como inmortales y como perfectos pues aquí Eurípides casi se reía de ellos mientras que realzaba personas tan tachadas de débiles en el momento como podían ser las mujeres o los esclavos y la obra de la que me gustaría hablaros de Eurípides es Medea seguro que conocéis el mito de Medea esa mujer que traicionó a su pueblo a su patria a su padre y a su familia por amor para seguir los pasos de Yasón y con su inteligencia y con sus poderes consigue que Yasón alcance su objetivo se casan y pues Yasón se la lleva a su patria a Grecia Medea forma parte de una tetralogía que sigue con Filoctetes Tictis y los recolectores y tiene lugar una vez ya ha transcurrido casi todo el mito de Medea cuando ya es madre cuando está casada con Yasón y finalmente la pareja recala en Corinto y allí Medea que esperaba recalar en su viaje y seguir viviendo con el hombre que ama y por el que traicionó todo lo que le era querido como su pueblo su padre y su familia descubre como Yasón la traiciona y pretende anular su matrimonio con ella y casarse con la hija del rey Creonte es básicamente la historia de cómo Medea se venga del hombre que tanto amado y tanto ama cómo venga su lecho deshonrado de la peor manera pero insisto la gran innovación de Eurípides en esta tragedia es exaltar la figura femenina hasta el momento Medea había sido narrado como una circe como una mujer maligna una bruja salvaje sin principios ni ninguna virtud aquí en cambio Eurípides nos acerca al personaje de Medea la hace más humana que nunca conocemos su desesperación su soledad su melancolía y su indefensión como mujer cómo disponen de ella como quieren y una vez la han utilizado pues la desechan como un trapo te transmite esto muy pero que muy bien mucho mejor por ejemplo que Sófocles en Antígona no me malinterpretéis las dos obras me gustan muchísimo de hecho son mis dos favoritas de las cuatro de las que os he hablado hoy pero aquí en Antígona conocemos a una mujer fuerte independiente casi diría incluso más poderosa que el rey al que se enfrenta de un momento en esta tragedia en la que hablan el rey y Antígona y el rey se ve más ligado por sus decisiones y por la coherencia de sus órdenes que Antígona en su persecución de algo que siempre será coherente que es la persecución de lo correcto aquí en cambio en Medea nos acerca a un personaje femenino también muy poderosa aunque vacile nos muestra su humanidad pero es que Medea no persigue lo correcto persigue lo incorrecto está claro que se equivoca está claro que su venganza es impulsada por un sentimiento humano no por la razón pero incluso la puedes entender ¿no? te acerca tanto a su humanidad a su dilema sentimental que hace que comprendas a alguien que comete el acto que ella comete existe un retelling magistral de Medea escrito por David Ban os dejo la reseña por aquí arriba es negra la brisa UN Bright Air Black que no se tradujo en castellano yo entiendo por qué pero sí que está en catalán y en inglés y si os interesa aunque no se pueda leer en castellano saber de qué va y cómo David Ban reinventó el mito de Medea llevándolo aún más a una narración con flujo de conciencia y que te acerca aún más de lo que hizo Eurípides a la figura de Medea pues tenéis la reseña que sí que está en castellano pero la obra con la que me gustaría relacionar Medea es con Beloved de la novel Toni Morrison también os dejo la reseña por aquí arriba la historia de cómo una esclava negra huida a uno de los estados libres mata a su bebé para que no viva los horrores de la esclavitud aquí vemos a Jason encarnado en una sociedad opresiva en una sociedad que deja desarmada a la mujer que la deja indefensa vemos en Beloved aunque Toni Morrison siempre negó que se inspirara en Medea lo cierto es que tratan temas similares aunque de forma diferente por supuesto pero creo que el tema es compartido la madre la mujer llevada al límite por una sociedad patriarcal que la oprime y la maltrata la desprecia y la deja indefensa y estas son las cuatro tragedias griegas de las que os quería hablar en este vídeo son las cuatro tragedias griegas imprescindibles y además tratan temas de verdad que están muy presentes en nuestra literatura actual y que si os animáis a leer no podréis parar de leerlas además se leen en un momento pero tiene una intensidad una visceralidad y es impresionante como la antigua crecia ya se planteó los temas fundamentales sobre los que seguimos reflexionando a día de hoy y esto es todo dadme un like si os ha gustado este vídeo dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas tragedias griegas si habéis leído más si me recomendáis otras tragedias griegas aparte de estas cuatro que he leído yo si os llaman la atención no sé comentadme me encanta leer vuestros comentarios y me gustaría despedirme con las últimas frases de Medea lo que habría tenido que suceder no ocurrió nunca lo que esperábamos no se cumple y a lo inesperado la divinidad abre paso y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leen mucho con las últimas